Amigos y amigas, continuamos en debates y saludamos a esta hora a la doctora Ana Bolena Escobar, directora de investigación de la Fundación WWB Colombia. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Oscar. Muy bien, muchísimas gracias. Y buenas tardes a todos los oyentes. Un gusto saludarla. Usted tuvo la oportunidad de conocerla como secretaria de Educación del Municipio de Palmira. Una muy buena labor cumplió allí. Y hoy está en la Fundación WWB. ¿Qué labor cumple allí usted, doctora? Pues estoy de directora de investigaciones, volviendo a mi época laboral en ICESI como profesora e investigadora. Pero ahora desde este bonito rol de una fundación tan próspera y con un enfoque tan importante como es el cierre de brechas de las mujeres. Entonces, digamos que el pilar de los tres pilares que tiene la fundación, el pilar que yo dirijo, que es el pilar de conocimiento, busca como fomentar la generación, difusión y apropiación del conocimiento como esas principales brechas de desigualdad que tienen las mujeres. Y de esa manera poder apoyar con esa información y esos datos a las políticas públicas, a los mismos programas de la fundación, a que cada vez más entendamos por qué se dan esas brechas y cómo podemos hacer para cerrarlas. Perfecto. Pues a propósito del tema, el Fondo Fundación WWB Colombia para la investigación financiará proyectos hasta por 150 millones de pesos en el Pacífico colombiano. ¿Cómo va a ser este proceso, doctora? Así es, este es un fondo maravilloso. Estamos en la sexta convocatoria, es un fondo que lleva más de cinco años y ya ha logrado una inversión casi de los 4 mil millones de pesos con la inversión de este año, fomentando la investigación de entender ese cierre de brechas de las mujeres en una zona de mucha vulnerabilidad, como es el Pacífico colombiano. Como usted lo decía, el nombre es Contextos y Oportunidades para el Cierre de Brechas de Desigualdad que afectan a las mujeres en ámbitos rurales, no solamente es en la región pacífico, sino también particularmente en ámbitos rurales. Es un fondo muy bonito que permite financiar trabajos de campo de estudiantes de maestría y de doctorado para promover investigaciones que nos permitan entender estos fenómenos, pero también para grupos de investigación. Y tiene también otro componente que es como de semilleros de investigación para fortalecer las capacidades de investigación de esos semilleros que apenas están arrancando y que posteriormente puedan aplicar también a este fondo. Doctora, ¿esto va dedicado por el mes de la mujer hacia ellas, doctora? ¿Hacia las mujeres investigadoras? Digamos que no es particularmente hacia las mujeres investigadoras, pero sí a entender cómo se dan todas estas dinámicas de género dentro de unas cajas, como les llamamos nosotros, de unos temas muy específicos que como fundación creemos que le apuntan mucho al empoderamiento de la mujer para ese cierre de brechas y están alineados a todos los temas de género y liderazgo, género como ese eje transversal, no necesariamente para mujeres investigadoras, pero sí la mayoría de los beneficiarios y las beneficiarias del fondo son mujeres investigadoras, aunque también tenemos hombres. Y para entender también los fenómenos de esas brechas de género, y no solamente lo hacemos entendiendo también a la mujer, sino a los hombres, hay que trabajar de esa manera conjunta para poder generar esos cambios. Trabajamos en género, en temas de emprendimiento, porque a través del emprendimiento promovemos ese empoderamiento económico de la mujer, esa autonomía económica que le permite tomar sus decisiones, principalmente en poblaciones en situación de vulnerabilidad y tenemos otra caja que es la inclusión financiera, que es también parte de esa autonomía económica y es por qué en la inclusión financiera hay también esa brecha de género y las mujeres son una población vulnerable que no está tan incluida como los hombres y pues en el sector rural, pues ni qué decir. Doctora Ana Olena Escobar, ¿cómo acceder a esta idea que ustedes están promoviendo para poder conseguir los recursos y así salir adelante con sus investigaciones? Nosotros tenemos varias convocatorias durante el año, el fondo va a tener una inversión total de 1.400 millones este año para financiar 30 proyectos de investigación, unos para estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado en sus trabajos de campo de las tesis que ahorita estamos abriendo, bueno lo abrimos ya en febrero, ahorita estamos promocionando y visibilizando esta primera convocatoria para que apliquen estudiantes de maestría y de doctorado que están haciendo sus procesos de tesis en investigaciones con este lente de género y en la región y en la región pacífico colombiano para apoyo a trabajo de campo. Los estudiantes y las estudiantes de maestría pueden aspirar a una financiación entre 23 y 34 millones de pesos y los que están haciendo doctorado en su trabajo de campo del doctorado entre 45 y 67 millones de pesos. Este es como este primer grupo. Luego vamos a tener otras de grupos de investigación que son una financiación de entre 100 y 150 millones y posteriormente también semilleros de investigación. Estos vendrán los próximos meses. Ahora en este momento estamos con estudiantes de maestría y doctorado. En total serán 30 proyectos en el año. En nuestra página de la fundación, fundación www.b.colombia. Se pueden meter a buscar toda la información sobre el fondo. Allí en nuestro subpágina o micrositio al fondo están todos los términos de referencia, están todos los documentos o los formularios que deben llenar y también está el link para que apliquen a una plataforma, que estamos con plataforma nueva. Esperamos que sea mucho más ágil y mucho más corto el proceso de aplicación debido a estos cambios que hemos tenido y ahí pueden hasta el 31 de marzo, perdón, perdón, ahí pueden hasta el 8 de abril aplicar en estas dos modalidades. Y a partir del 31 de marzo es que tendremos las siguientes modalidades, que son semilleros de investigación y grupos de investigación que pues en su debido momento visibilizaremos. Pero desde ya y hasta el 8 de abril en la página de la fundación pueden aplicar para estas dos becas, para maestría hasta 34 millones de pesos, para el trabajo de campo de la tesis en aspectos con lente de género en el Pacífico colombiano y de doctorado hasta 67 millones de pesos la financiación. Doctora Ana Bolena Escobar, directora de investigación de la fundación WWB Colombia. ¿Algunos requisitos deben cumplir los aspirantes o no? Básicamente estar inscritos en la maestría o el doctorado, estar en su proceso de trabajo de grado, que el proyecto que van a presentar tenga ese enfoque de género, ese lente de género, y que sea en el Pacífico colombiano. Incluso no hay una restricción de que estén haciendo la maestría o el doctorado en una universidad en Colombia. Pueden estar haciéndolo en universidades en el exterior, pero que el trabajo de campo y la investigación, el conocimiento y la información que se busca generar sea de las brechas de género en nuestro Pacífico colombiano, para que a partir de ahí podamos entender cuáles son los problemas y buscar posibles soluciones y entenderlas mejor. Y también aportar a la política pública, a los planes de desarrollo, porque no de estas zonas, a nuestros mismos programas, a cada vez más trabajar juntos para cerrar esas brechas. Y en la página pues están los requisitos ya más puntuales de cómo se debe llenar el presupuesto, hasta dónde tienen que llegar, un listado como de temas sugeridos, sugeridos porque podemos tener otros diferentes a los que allí aparecen, que no sean de emprendimiento, incluso financiera, sino que en algunos casos hemos tenido como de temas medioambientales, con ese enfoque de género en la región Pacífico, y pues son estudiados y en la solidez del proyecto, la solidez de la propuesta, pues han sido aceptados. Entonces allí están como de una manera mucho más puntual los requisitos, pero hemos tratado de simplificarlo para que sea más rápida la aplicación y para que podamos proveer aún más y sea mucho más público todo este conocimiento que podamos estar generando. Nosotros desde la Fundación queremos cerrar esa brecha, esa brecha de conocimiento, esa brecha de información, de entender estos problemas en el Pacífico colombiano y que eso nos ayude a apoyar en ese trabajo tan importante que es el cierre de brechas de las mujeres en Colombia. Qué maravilla, qué maravilla, qué buen trabajo que está realizando la Fundación WWB Colombia. Doctora Ana Bolena Escobar, directora de investigación de la Fundación WWB Colombia, muy amable, muchos éxitos, hasta otra oportunidad si tiene algo para agregar. Oscar, muchísimas gracias por la invitación y que se animen. Uno a veces piensa que las becas, las financiaciones de proyectos son muy difíciles, pero la verdad es que no. Nosotros como Fundación tenemos ese gran compromiso por trabajar y generar conocimiento, unos recursos importantes que usualmente escasean en la investigación, están allí para que sean aprovechados. En los años anteriores habíamos lanzado seis, nueve, nueve como cupos para la financiación. Desde el año pasado tenemos 30, que es un incremento muy importante porque hemos visto los resultados y no piensen que es difícil, no piensen que es imposible. Es cuestión de hacer un muy buen proyecto y tal vez aquellos que en esta primera oportunidad no pasen, les damos esa retroalimentación y el apoyo para que puedan volver a presentarse y seguramente en esta convocatoria varios de los que les faltó el pesito, el centavito para el peso en la anterior, seguramente van a pasar. Entonces, aplicar sin miedo y aprovechar esta oportunidad que es muy, muy bonita y muy generosa. ¡Qué maravilla! Felicitaciones, doctora Ana Boliana Escobar, al frente de esta linda iniciativa y gracias al apoyo periodístico de Catalina Becerra de la Fundación WWB Colombia. Amigos y amigas, no se retiren. En segundo volvemos con más En Debates.